Se dice que soy Y pierde la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos que desprecian Como requieren y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda así lo miro resoplando como un por Si fea soy, pongámosle Yo de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que más de un gil Deje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar, y rebuznar Mala fealda que Dios me dio Mucha mujer me la invitó Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así No puedo cambiar ahora Y ocultan de mí ¿Qué ocultan, tita? ¿Qué sé yo? Ocultan de mí Ocultan que yo tengo Unos ojos soñadores Y además otros primores Que producen sensación Si yo fiera sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón La gente de mí Quitica la voz El modo de andar No tenga la tos Que descansé ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo si fui Se dicen muchas cosas Más ya a nadie le interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos Que desprecian contra el Quieren y suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite sin suspiro Y se queda así lo mismo Resultando como un for Si te asoí Se volvamos Yo soy su amor Y no me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un giro Deje de aquí Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebunar Mala fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me engruqué Porque modesta siempre fui Yo soy así ¡Claro que sí! Si Canario escuchara esta interpretación ¡Qué feliz se sentiría! Si te asoí Un amor Yo de eso aún no me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un giro Deje de aquí Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebunar Mala fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me engruqué Porque modesta siempre fui ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy así Nachita ¿Querés un consejo? ¿Querés un consejo? ¿Querés un consejo? ¿Querés un consejo? Yo soy así Hay que seguir muchacha Hay que crecer